Chicos, nos mudamos de servidor de Discord, ahí les dejaré el link en los comentarios y en la descripción. Bueno, eso es toda la noticia, nos mudamos de server de Discord porque por el accidente lo desinstalé y ya no puedo accederle a mi cuenta porque se me olvidó la contraseña. Bueno, entonces nos mudamos de Discord. Los espero ahí en el nuevo Discord. Recuerden, el link está en el comentario fijado y en la descripción. Recuerdenlo. Únanse, esta vez, es de uso delimitaros la invitación. Así que, únanse cuando quieran. Solo que cuando suba muchos videos, pues no se tarden porque luego se terminará perdiendo. Bueno, tal vez lo pongan en la descripción en cada video. Bueno, se acaba el tiempo. Adiós.